Hola que tal amigos de Vogue Reggae Online Pues bueno, si quieres El carnicero de Medellín Vamos a guardarnos un poquito para acá Para que se vea aquí el ring El día de hoy 28 de junio, bueno El carnicero tuvo una Una batalla dura Era un boxeador que también le gustaba El boxeador, el loquito Valdés El DF La pelea lamentablemente Se la dan Se la dan por decisión dividida Al boxeador del DF Nosotros como lo van a ver ahí La transmisión pues lo teníamos a favor Al carnicero 96 a 94 Pero bueno, carnicero ¿Cuál es tu sentido? Obviamente El chiste que ganaste la pelea Pero que crees que fue Lo que dieron los dos jueces Si en realidad sentimos que ganamos la pelea La pelea cerramos Tratamos de cerrar con mayor intensidad El último round Pero los jueces son los que mandan ahí arriba Y uno no puede ponerse contra ellos Sentimos que ganamos Que nos robaron la pelea Y aparte yo peleé Lesionado de la mano Después del segundo round El lastimado de la mano izquierda El lastimado de la mano Precisamente por eso no tiene mi mano izquierda Lamentablemente si vino la derrota Pero aquí estamos para echarle Tengo un buen peleador En frente de mi Se dio lo que la gente quería Un buen espectáculo Pero pues no alimentan No nos quedamos con la pelea ¿Eres un boxeador que Estas acostumbrado a este tipo de batallas? Batallas duras Pues si en realidad hemos tenido Peleadas duras Pero en realidad si sentimos que Que nos afectaron las jueces Pero Eres un boxeador Eres un boxeador ya de De mucha experiencia Sin duda te vas a levantar De esta De esta derrota Bueno Que viene para el carnicero Nada mas que se hable mas ganas De las derrotas Entonces es de los que mas aprende uno Ver los detalles Y cual fue el El asunto De por que perdimos Tambien nos faltó cerrar Todavia por un grupo Además Incidenciales Pero Entonces son los que mandan En el botellano Como dice nada mas Apretar las dos Un carnicero Que despues de ese round El critico En el que te llega a conectar Con un no pero un volado Que parece Por ahi que fue el quinto round Despues de ese round Te logra recuperar Y eso es una pelea inteligente La pelea inteligente Y la Y la logra llevar Y la logra llevar Buen ritmo con la pelea Y estar Asignando Este buen boxeo Pues si tratamos de buscar A otro round Y pues a nuestro vez Si cerramos con bien No nos quedamos parados Estuvimos moviendo la cabeza Trabajando sobre su mano izquierda Por arriba del golpe de derecha Que es lo que mas le estuvo entrando Pero pues pues son los que decidieron eso Nosotros tratamos de cerrar Lo hicimos Tuve un movimiento a las piernas El casamiento Pero pues No se que vieron pues Osea En realidad Hicimos un buen trabajo Cerramos la pelea Pero pues De hecho por ahi una tarjeta De 99 a 91 Bueno 97 a 93 Y 98 a 92 Osea Donde tu dices Pues Que es lo que vieron los jueces No es posible que nada mas Un round haya ganado Es correcto El calicero es un poquito Un poquito extraño No se que es lo que vieron los jueces Son cosas del boxeo Calicero Mientras Creo que mientras un boxeador sienta Que esta Que esta en su nivel Que esta mejorando No va a tener ningun problema Creo que va a ser un caso Y que vamos a ver aqui de nuevo La R de el boxeador Claro que si No hay mas que echarle para adelante Apretar cada vez mas Echarle mas ganas en los entrenamientos Y pues Aceptar lo que viene Y trabajar mas duro No hay mas que eso Trabajar mas duro Para que la gente que es la que viene Paga su boleto Descrito su entrada Bueno La pelea se transito en linea Que pedido Pues manda y unos saludos A toda la gente Pues a Que quieras mandarle saludos Agradecer a A A la gente que Que pagó su boleto Que gasto de su semana De su salario Para Para venir a pagar Y ver un buen combate Lamentablemente Repito No nos quedamos con la victoria Pero Queremos que nos sigan apoyando Yo les prometo Que les echarle mas ganas Y saludos a la gente Que nos esta moviendo También al pendiente Y Agradecer Y Agradecer mas que nada A ustedes Que son los que Hacen Gracias a el Que es el que por el estamos Bueno Nos vemos la proxima Bye Gracias 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 Gracias